A mí me hicieron una entrevista de que ya no va a haber controversia, pero ando un pedacito de un video de un video donde ella dice que yo le haga el paquete con la cinturita con la cinturita, chiquita se ahogo dice porque desde que la veo moviendo los pies que ya no está moviendo la cintura, nada más la veo con un flow ancho obligado paquete claro, y también veo otra que es la de la del saoco la del saoco la del saoco porque está bien, ella se viste de varón, yo la conoco y sí, porque a mí me dijeron que ella estaba ahí, que en el hunte en verdad pero yo nunca la vi porque me dijeron que estaba tan flaca y estaba en un motor bienvenidos a mi canal, yo soy Robinson el Negro, esto es la barra del negro y seguimos con el team fundido los menores que la tienen prendida en TikTok, en YouTube, Instagram, Facebook en todos lados nada más se habla del team fundido y hoy tenemos y hoy tenemos a la femenina que la tienen más prendida de ellos creo yo, considero yo, no sé a la Toki Toki fundió la Toki fundió fundió ajá la Toki fundió fundió a la Toki fundió la Toki fundió la Toki fundió Toki, yo quiero que empecemos Chilin y que tú me hables, que tú le hables a ese público que te está viendo ahí de quién es la Toki de dónde viene la Toki de dónde yo vengo yo vengo de los alcarrizos, de la piña yo vengo prendiéndola desde chiquita porque a mí me llamaban para cumpleaños, bailar hacer pantomima, coreografía y bailar así después iba a los videos así tú sabes para salir bailando y salía bailando la gente me decía wey tienes que aprovechar eso y coger para 42 que se está usando mucho eso y tú sabes ahí fue para Capotillo como sigo diciendo en la entrevista comencé a participar en 22 y ahí se fue la baila tú siempre tú siempre has tenido entonces esa obra tú siempre has tenido esa siempre has tenido esa conexión con la gente la gente cuando te ve vamos a decirlo así funde contigo claro porque es un tú estás loco es que yo cuando yo llego a los lugares no diga que yo me pongo a bailar es que porque la gente me vean bailando no es que cuando yo le escucho la música yo siento ese sí ese corazón que hace dum dum y me siento como tú sabes como medio afloja y ella misma me lleva eso es lo que tú lo llevas por dentro eso yo lo llevo por dentro ok ok entonces a que tú crees que se debe bueno valga la redundancia que ya hablamos de eso de la aceptación que tú estás teniendo en tiktok específicamente en tiktok como así la aceptación que tú estás teniendo que la gente cuando te ve le gusta lo que tú estás haciendo veo personas que te dejan comentarios de que haga tutoriales de cómo se hacen esos pasos de que lo enseñe a que tú crees que se debe eso oh porque yo tenía esa comunicación con con los seguidores así en poco tiempo por mi humildad porque yo cuando ellos me escriben yo también le escribo me gusta ser mucho libre con ellos mucho aire también te en vivo ajá con ellos porque yo me yo me como que el aburrimiento se me va hablando con ellos y yo me tripeo con ellos porque como le digo yo siempre a ellos ellos para mí no son mis fans ni mis seguidores son tus payasos son qué payasos son unos amigos que me están ayudando porque que si no fuera por ellos no qué te digo no hubiera nadie pegado en tiktok porque que en verdad en verdad uno debería de ser humilde con la persona con esa persona porque esas personas nos están ayudando a nosotros uno se debe al público claro que no es humilde de nada yo le quería ir por el tiktok y no me ha repudido no me ha repudido pero a mí revisa el tiktok tuyo que tiene un mensaje el mío no pero que le oye lo que pasa que son demasiado mensajes no y excusenla no no pero no estoy diciendo la verdad que te estoy diciendo la verdad y excusenla no normal tiktok ya ya hablamos un chinde qué donde tú vienes ya hablamos un chinde todo desde de 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 la situación que tú estas teniendo yo quiero que tú me hables ahora de un chipejo que yo veo en las redes del team fundido con unos team que andan por ahí por las que se estas dando eso esa guerra ¿Ustedes saben que es real o que es real? ¿Pero cuál? Porque te han fundido Y te han Ya eso ya no está Ya no hay controversia Ya no hay controversia, ya hay una unión No de que caiga una unión, no Pero que ya no hay controversia ¿Pero eso ustedes lo hicieron? ¿Eso fue armado? ¿O eso era real? Eso era real, en verdad ¿Ahora ustedes tomaron la decisión de unirse? No No, pero que no hay controversia Ya nadie se va a tirar contra nadie Ok, ahora cada quien va a trabajar por lo suyo Exactamente Por su grupo, por su team A trabajar y ya Y ya Eso está bien Entonces, yo quiero que tú me sigas hablando Y me digas De los videos en los que tú Te ha tocado trabajar con artistas que están establecidas Ya que son artistas que tú En un momento, en determinado momento Tú dijiste, a mí me gustaría trabajar con fulano Y ya hoy en día Gracias a los números que tú estás obteniendo Lo estás logrando eso Bueno, los videos que yo he salido Yo He salido en el de Flow Cuando el lo ve ¿Cuál es el otro? El de Flow 28 Flow 28 que fue ayer ¿Y cuál es el otro? Ángela Parita Ahora, después que yo vengo Y ya Y pares de promociones Que me están entrando Gracias a la bendición de Dios ¿Cómo? Tú nada más Tú nada más ahora mismo Estás dedicada A las redes Ahora mismo sí Ahora viene una pregunta Que le hice al Buggy Que pertenece a tu grupo Le hice a Steven Y ellos me dijeron Que yo estaba en buen lado Yo quiero que tú me hables la real ¿Se puede vivir De Tito? De la promo? No se puede Quizás Tú no hables de números Hay muchísimas personas Que no hablan de números Pero ¿Cuánto tú estás cobrando Por promoción? Se puede pagar la casa Un ejemplo Bueno La barra del negro Te tiró Toki Yo quiero que tú me hagas Una promoción ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno, mira Porque yo soy En verdad Yo digo la verdad Y de todo En verdad Ahora mismo Yo estoy cobrando mil pesos Por un solo video Porque yo te voy a hacer Yo te voy a bailar Ese video Y te voy a hacer Un dren Que no es que es un dren Que es que No, no, no Eso es específicamente Para ese video Un dren Que va a fundir En verdad Cuando lo vean Son unos pasos Que tú no lo vas a ver En otro video Nada de eso Lo mío Paso diferente Tú te pones Analizas el tema Y le sacas los pasos Que van con ese tema Y ya Pues está bien ¿Y qué me garantiza a mí Que esa promoción Va a quedar bacana? ¿Que va a quedar bacana? Sí ¿Qué va a dar los resultados Que yo espero? Yo tengo pruebas Que subí uno Ahorita mismo Bueno, dime tú ¿Qué me garantiza? ¿Cuál es el número? O sea A la hora de negociar Una promoción contigo Hay que hablar de números ¿Cuál es el mínimo De reproducciones Que tú le garantizas A un artista Que vaya a hacer un negocio contigo Que ese video va a obtener? Bueno Ya en una hora Ya en minutos Tú sabes Se va Llega como Como en Como en dos mil Sube de una vez Después de tres mil Pero ya en una hora Ya tiene su diez mil En una hora Tú le garantizas Que el video Entonces ¿Cuál es el top? Ya que tú Que tú garantizas Que tú digas Mira el top mío De los videos míos Un ejemplo Son treinta mil reproducciones Eso no Eso no tiene Un número en específico Pero Como es un artista nuevo Y es un tema Que nadie lo conoce Exactamente Que por eso Te estás pagando Promoción contigo ¿Cuál es el top De reproducciones Que ha cogido? Por ejemplo El video Tuyo Que te pagó Una promoción Dígase de mil pesos ¿Cuánto fue El máximo De reproducciones Que ha cogido? El máximo El último No No el último O sea Un número Así que tú me digas Mira Porque el de hoy Ya tiene Yo creo que son Once o doce No sé Ok ¿Y eso te pago? Claro ¿Y eso te pago? Y está viral Ya hay como trece videos Son que ya han hecho Con ese tema Con ese tema Y es un chamaquito nuevo Y es un chamaquito nuevo Ah pues entonces Entonces Hace un negocio Con la Toki Es rentable Claro Porque búcalo Para que ellos vean Ven Búcalo Para que ellos vean Que no es chiste ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo Tú tienes Que incursionaste En esto del baile? De la De la De la De la red de TikTok No, no, no Bueno, en general Tú me dijiste Que tú dijiste Que tiene un tiempo Pero qué tiempo Específicamente Años Años Es que yo vengo De chiquita Ok Entonces Que incursionaste Entonces en TikTok Específicamente ¿Qué tiempo tú tienes? Yo tengo como Tres semanas ¿Para cuatro? Para cuatro Porque a mí El doctor Lo que usted le dice A Henry Cameron Me dijo Que tú te fuiste Viral en cuatro días Y que tú En cuatro días Y que tú andabas aprendidísima ¿Cómo? No Porque que mira Ya 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 El mismo día Ya yo me fui viral El mismo día El mismo día Ese mismo día Yo El primer video Que tú hiciste Conectó No, no, no No, no, no ¿Pero qué haces esto? Ese yo ganó A mí Ese tiene un millón Ya Pero ese fue No, 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 no Ya Tú me estás diciendo a mí Que cuánto tiempo Yo tengo viral Y yo te estoy diciendo ¿O no es así? Pero el video Con el que tú Sí Pero el video Con el que tú Conectaste Porque tú me dijiste Desde el primer día No, no, no Que yo la voy No, ok Lo dije mal Mala mía Ok Pero no Pero hey Yo subí uno Hace dos Como hace Tres semanas atrás Tres semanas atrás Y entonces El día que yo lo hice Ese mismo día Yo me fui viral Ok Cuando Cuando tú tomaste la decisión De hacer Ese video Para ti todo Tú Pensaste en algún momento Que tú ibas a tener Esa gestación que tú estás teniendo Tan rápido No Porque definitivamente Que tú Haces un proyecto Y tú Con el sueño De que la gente Lo acoja ¿Verdad? Ahora Pero tú pensaste Que tú en tres semanas Ya ibas a tener La gestación que tú tienes Que ya en tres semanas Tú estás cobrando promoción No, en verdad Pero que ya me salió Y yo tengo esto aquí Hace como ocho meses ¿Verdad? Y yo no he visto Yo no he visto Un peso de esto Yo no he visto Un peso de esto Y tú se la toque En tres semanas Ya está cobrando Yo no Porque no estamos Porrando Ay 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 Humildemente No Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? No Humildemente ¿Los tatuajes son por intercambio? Eh, ¿cómo así? Por intercambio Fulano tatuó así Exacto Tú vas a mencionar Al tatuador Y él te va a hacer Los tatuajes gratis No, no, no Yo pagué mi cuarto ¿Cuánto te costó el tatuador? No, espérate que no sé Ella no podía hablar de eso Todo frío No, pero no de eso Pero tú sabes que Mira, mira Por ejemplo Es por letra la vaina No es por letra que lo cobran Ahí hay una moña Mira Ahí Por el tamaño Ahí tú tienes como 10,000 pesos Ahora mismo Es el hueso Porque tú andas rápido No, porque No, porque mira Ya Un tatuaje como este vale 1,500 Porque yo tengo 2,30 tatuajitos Y aquí vale como 1,000 pesos Ah no, pues tan barato Tan barato Pues yo tengo Porque es un tatuador Un nuevo talento Nuevo talento Esos son los únicos nuevos talentos Que yo me apoyo Porque yo tengo Coño, está fuerte Tú te comentamos aquí Este nuevo talento Porque por ejemplo Yo tengo 2, 3 rayones Y yo En ese brazo Que ya la gente En la mayoría de videos Que hemos subido lo ha visto Yo tengo que tener Más de 30,000 y pico de pesos Pero eso es A consideración Yo no sé Yo tengo un rostro ahí Que en el rostro Nada más Gaté 25 Pues yo voy para allá Wimbo Usted me va a excusar Pero yo Me va a hacer un besito De aquí para allá Yo me voy a hacer Yo me voy a hacer Que sea 2 o 3 tatuajes más Entonces tú me estás diciendo Que ya vení yo Digo con Pepa Ni con ninguna de esas gente Esa gente rotaron durísimo Tú te enfocas ahora mismo En tu trabajo A mí me hicieron una entrevista De que ya no va a haber controversia Pero Hace un pedacito De un video De un video Donde ella dice Que yo Le haga el paquete Con la cinturita Con la cinturita Chiquita saoco Dice Entonces Yo quería responderle a ella Pero que parece Que el consejo mío Ella como que lo tomó Heavy Porque yo no la veo bailando Con la cintura Ella está ahora Moviendo los pies Moviendo los pies Ahora ya está Yo propio la cintura Y tú la ves Dice Claro Pero entonces Entonces Hay unos códigos Para que los pies Se le vean más rápido A ustedes O sea Hay un flow de ropa Que ustedes tienen Esteban Déjela hablar Hay un flow de ropa Que ustedes tienen que usar Para que los pies Se le vean más rápido Y un flow No de eso Yo te muevo los pies Como sea Como sea Y por qué tú dices Que ella está usando Pantalones anchos Porque desde que la veo Moviendo los pies Que ya no está Moviendo la cintura Nada más la veo Con un flow ancho Obligado Para que esté claro Y también veo otra Que es la de La del Saoco Esa es otra Porque Yo la del Saoco Porque Está bien Ella se viste de varón Yo la conozco A ella Que ella se viste de varón Y de todo el día Se fila Dice 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 Que ella me tiró Y que ella Dice Que se fue Dice Sonando Dice Porque ella me tiró Pero antes de tirarme Me dijo Dice Mami Te puedo mencionar En un video Que voy a subir Y yo Y yo no le respondí Ni nada Ella no subió mucho Antes de yo responder Porque ella no iba a decir Que sí Porque yo soy humilde Entonces Entonces ella lo que quería Era como una controversia Que sea como Con un trato Parece Y ya Y le digo algo Ya no está Con controversia Ni nada Ya la loca La tiene prendida Ya la están solicitando Tarde o temprano Nos van a solicitar Un Artista Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Tú sabes Ella cayó Es una primicia Que ella está dando O sea Hay una buena Que viene por ahí Que ustedes No se lo imaginan Nos están esperando Y ella le quiere Dar un cambumbazo Con eso Eso es lo que tú Una sorpresa Tú dijiste Viene un artista Por ahí Hay una buena Con Flo 28 No, no, no Tú me está entendiendo Mal No, yo no te estoy Mal interpretando No, pero que déjame Decirte Porque lo estoy Entendiendo mal Te estoy diciendo Ya a mí me están solicitando Artista Muy reconocido Aquí en la República Dominicana Entonces Entonces Tardo ¿Qué es lo que? Entonces te la aplico Temprano Entonces Tardo o temprano Tardo o temprano Nos van a elegir Tardo o temprano Porque es que Nosotros Los dos te suenan En verdad Pero tú sabes Nosotros Ahora Entonces Tardo o temprano Nos vamos a topar Y que ella anda ruling Porque ella anda ruling En verdad Y yo también Ando ruling Nos vamos a topar Y si porque A mí me dijeron Que ella estaba ahí Y que en el junta En verdad Pero yo nunca la vi Porque me dijeron Que estaba tan flaca Que Que Y estaba en un motor Que ni se veía Y ya Cambiamos el tema Ya no hay controversia Ni no Cambiamos el tema Ya Pero yo quería Yo quería decirle eso A ella Pero le sirvió ¿De usted subida El consejo? Ya Pero no hay controversia Ya Esteban Deje de estar haciendo señas Boogie Deje de estar haciendo señas No hay controversia Si No hay controversia Yo solamente quería Responderle eso Porque La gente me está diciendo Que lo que No le va a responder Pero responde A esa tipa Que lo que dice esa tipa Y ya No, no, no Controversia ya no Y uno Como que se llama Ese tan Como es Dije Cocoro Dije Cocoro Tú Tú Tienes El nombre Cocoro Tienes que poner Esa ropa ancha Para poder llegar No di que va a moverte rápido Oye Cinco colos Yo te decidía A la maldad Pues rápido Rápido Lo más rápido Lo más rápido Tú no sabes ¿Qué? Y ya Y cortamos ahí Después de tu gente Mis amores Mírenme Gracias por el apoyo Ya ustedes saben La Toki fundió En TikTok En Instagram Con la Toki Oficial Hay un video Que viene por ahí Con Wanderlovy La Baby Tú sabes Y le damos Para arriba Y para abajo Por ahí Tengo una vaina Que tú sabes Tú querés una fundilla Que te prendas Te lo digas Que te haga tu obrería Y te cele con tu tía Mala mía Yo no estaba en palomería Tú sabes Pero me montaron Que tú andes en doble vía Por ahí viene eso Por ahí oíte Y con el critico De la Toki Tú sabes Yeah, yeah, yeah Yeah, bravo Suscríbanse Denle like Dejen aquí debajo Su comentario Esto es La Barra del Negro Yo soy Robinson el Negro